Se viene de nuevo un campeonato de fútbol, pero esta vez será en cancha sintética. Están abiertas las inscripciones para el quinto torneo Fútbol 5 en la cancha monumental. La idea nace de que a mí siempre me ha gustado el deporte y me ha gustado mucho manejar los campeonatos. Este es el quinto torneo que voy a hacer de Fútbol 5 en la cancha monumental. El objetivo de este torneo es seguir fortaleciendo esta disciplina deportiva y la categoría es abierta. Los interesados me pueden llamar al número 311-760-5422, siguen abiertas las inscripciones. El campeonato inicia el otro viernes. La premiación será la siguiente. La premiación se maneja el 70% lo que se recoja para el campeón, su campeón y el tercero. El sistema de juego es la categoría libre, el torneo se va a jugar entre semana. Los equipos que quieran participar no, cupos ilimitados. La programación será entre semana. La programación se juega en la disponibilidad de la cancha, porque ahí también se maneja mucho espacio y mantiene muy ocupada. Entonces se juega lo que es lunes y viernes. El torneo es abierto y no hay límites de equipos participantes.